Bueno, yo soy Cristina Palomares. Mi día a día es trabajando en una empresa familiar. Llevo actualmente tres años trabajando en la empresa. Yo soy maestra de profesión, pero pues me fui a Londres a trabajar y por circunstancias que todos sabemos de la pandemia del COVID tuve que volver y yo soy una persona muy inquieta, que me gusta aprender mucho y pues me dijeron, me dieron la oportunidad de participar en la empresa en producción mientras se pasaba un poco la situación de que los colegios seguían cerrados y tal. Pues me fui sumergiendo en el tema y me gustó mucho lo que se hacía en casa. Yo nunca me había pensado dedicarme a eso, pero mi tía, que es la actual gerente de la empresa, también vio algo en mí que tenía esa motivación de aprender y tal. Me empecé a formar en marketing y actualmente dirijo todo el tema de ventas, marketing y un poco también la logística. Mi empresa se dedica a la elaboración y envasado de especias, condimento, infusión y azafrán. Trabajar en una empresa familiar yo creo que aporta muchos valores a la persona que trabaja, tanto si formas parte de la familia como si formas parte del equipo externo y eres una persona ajena a la familia. Creo que al final el equipo que se forma en una empresa familiar hace que seas familia. Sobre todo en una empresa como la mía, que somos unos 50 trabajadores, depende de la época de producción, unos pocos más o menos, pero considero que todo el mundo sabe qué es el producto, se implica con el producto a pesar de no ser un producto que se venda habitualmente en España, que nos dedicamos más para la exportación. Pero todo el mundo está como orgulloso de su producto, orgulloso de su empresa y muy consciente de dónde está trabajando y al final no trabaja para alguien, sino trabaja para conseguir unos objetivos comunes, que es lo más importante de un equipo al final. Como parte positiva le veo eso, la implicación que te puede dar pertenecer a una empresa familiar y parte negativa, pues todos un poco lo sabemos, que es que muchas veces te llevas el trabajo a casa. Creo que nuestro valor diferenciador en la empresa es la calidad unida con el precio. En eso sí que nuestra gerente se implica mucho en la conversación directa con el cliente, en la negociación y entonces un poco entre el departamento de ventas, al final eso, el equipo hace que tanto compras como aprovisionamiento, todo el tema de obtención de la materia prima y de la elaboración del producto sea lo más eficiente y reducir todos los costos posibles, para que luego el departamento de ventas y gerencia se encarguen de ir ahí con el cliente a tope y una negociación que al final hace que ganemos esa confianza del cliente y esa toma de decisión apostando por nosotros. Al final es un sector que, sobre todo en Novelda, que es donde estamos nosotros, hay mucha competencia, sobre todo a nivel nacional, que es un poco, nosotros hemos buscado nuestro océano azul en el sentido internacional, exportamos a Bélgica, a Canadá, a Francia y un poco hemos buscado esa zona de clientes también muy basada en el mercado oriental que en Novelda no existe, está muy enfocado, pues tenemos empresas muy fuertes y competidores que actúan en otros mercados y que, por supuesto, estamos súper orgullosos, hay muy buen ambiente entre empresas y empresarios en este sector. Creo que ha sido un proceso personal y profesional muy de maduración, o sea, yo ahora mismo a la Cristina de septiembre, octubre, no la reconozco. Una Cristina más inmadura profesionalmente, personalmente, puesto que el máster me ha hecho emprender muchas cosas o darme seguridad, más que nada yo recalcaría la palabra seguridad dentro de la empresa. Y con el máster, al final, me ha hecho también aprender de otras cosas. Pero luego, cuando ves el proceso del cambio y ves cómo las cosas avanzan, pues te ayuda mucho a reflexionar y a decir, bueno, y esto que he aprendido hoy, ¿cómo lo puedo aplicar?